Bueno, hay problema en el PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Listo está, listo está. Ellos convocaron a su comité político el pasado sábado para estudiar el caso de la renuncia, la salida de Julio César Valentín de ese partido. Valentín ha dicho que va a ser una fuerza propia. Yo vi una entrevista, él dijo, realmente él dijo que aparte de que no se siente a gusto con el PLD, de manera particular, él no se siente a gusto con Abel Martínez. Porque ellos anteriormente han tenido problemas personales, pero porque además él entiende que Abel Martínez es de derecha y él es de izquierda. Sí, además de que tiene problemas personales, ellos no profesan la misma ideología política y que él no se va a sentir bien ahí. Ok. Eso dijo él en una entrevista este fin de semana. Está bien, el PLD escogió a la señora Irihuaba para ocupar el cargo que dejó vacante Julio César Valentín. Hay quienes han alegado que Irihuaba no tiene los méritos suficientes como para sustituir un dirigente tan importante como Julio César Valentín y que hay otras mujeres en el PLD que tienen mucho más mérito. Incluso mencionan el caso de la señora, la que era esposa de Lidio Cadet, ¿cómo que se llama? Que participó ahora en las elecciones. Ah, Mayra. Pero ella es miembro del comité político, ¿no? Mayra Jiménez, ¿no es que se llama? No. Marisa. Marisa Hernández. Marisa Hernández. Dicen que esa señora es fundadora del Partido de la Liberación Dominicana y que Irihuaba el mérito de ella es que es amiga personal de... Pero supuestamente ella fue de que se puso porque fue la más votada. La que seguía en el nivel de votación era ella y por eso la pusieron a ella. Pero ciertamente Marisa tiene más mérito, tiene más trayectoria, tiene más preparación, más formación bochista e hizo una campaña interesante. Y de todas maneras me preocupa lo que está ocurriendo en el PLD, aunque yo dice que no está pasando nada, pero un partido donde se le vaya a un grupo de legisladores de repente, Juan, ¿alcaldes y regidores? Sí. Un vehículo. Y se le vayan gente de su comité político, como es el caso de Valentín. Ya se había retirado Felucho Jiménez. Ya se retiró Rafael Paz. Y ahora veo en las redes que hay una campaña donde están anunciando que se va José Tomapérez. José Tomapérez, sí. Entonces, eso no es juego, eso son figuras importantes de ese partido y tiene que revisarse. Mira, don Freddy, yo estoy convencido de que el PLD está listo y de que Abel Martínez está perdiendo su tiempo. Ese comité político no lo va a apoyar a él. Ese comité político, yo estoy convencido de que ya hay una alianza entre Danilo Medina y Luis Abinader. ¿Para qué? Bueno, reitero, Luis Abinader quiere reelegirse. Necesita un aliado entre los tres partidos con posibilidades. Quiere una modificación de la Constitución para pasar su Ministerio de Justicia, para que le disminuyan el 50 más uno, el 40 más uno. Y Danilo Medina quiere que lo dejen quieto en la justicia y que lo rehabiliten como político, porque tiene un nunca más. A cambio de controlar el crecimiento de Leónel Fernández. He dado muchas razones, voy a dar otra. Que me dicen a mí que eso es lo que está pasando. El jueves, don Freddy, recuerde que hubo una reunión en la Junta Central Electora. Sí, 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 con los partidos. Con los partidos, porque el presidente de la Junta está preocupado por la actividad política. Entiendes que hay una agresiva actividad electoral de parte de los partidos, violando la ley de partidos y ley electoral. Entonces, como es normal, los reporteros preguntaron a los delegados políticos sobre la acusación, denuncia y el acuerdo que pide la Junta Central Electoral. ¿Qué dijo el delegado político del Partido Reformista? Bueno, una posición ambivalente como el Partido Reformista. ¿Qué dijo el delegado del PRM? Bueno, que el PRM no está haciendo campaña. Y que va a respetar la ley. ¿Qué dijo el delegado de la Fuerza del Pueblo? Que la Fuerza del Pueblo no está haciendo campaña. Y que el que está haciendo campaña es el gobierno. Como es normal, haciendo oposición. Falta un año y medio para que se acabe este gobierno. Y ya estamos en campaña. ¿Qué dijo el delegado del PLD? Danilo Díaz, que no es ningún novato. ¿Usted sabe lo que dijo Danilo Díaz? Dirigente experimentado. O sea, él dijo, Leónel Fernández está en campaña. Oiga, Leónel Fernández, o sea, el contrincante tuyo, el objetivo tuyo es Leónel Fernández y la fuerza del pueblo. Yo tengo obligatoriamente que pensar en dos escenarios. O uno, es cierto que Leónel está tan alto que hay que bajarlo y que hay que enfrentarlo. Tan alto que ya ni siquiera le preocupa Luis Sabina del PRM que quien le preocupa es Leónel Fernández. O que sencillamente hay una alianza entre el PLD y el PRM. Porque nada justifica que ellos se mortifiquen y que pongan su lanza de ataque hacia la fuerza del pueblo de Leónel Fernández. Porque el que está en el poder es Luis Abinadí, el que supuestamente está en primero. O sencillamente las dos cosas. Leónel está alto y además ellos tienen una alianza. Abel Martínez, no gaste tu tiempo, tu dinero, no te enfermes que te vas a estresar y te va a dar cualquier enfermedad. Mira cómo está el pueblo Roberto Fulcar por allá, por el tren que ha cogido. No pierda tu tiempo ahí que te van a vender. Mire, se nos terminó el tiempo, pero antes de irnos a decirle que sí hay los problemas en Haití. La crisis no se detiene hoy. Hoy el presidente, el primer ministro, Ariel Henry, canceló tres ministros. El de justicia, el de interior y territorio y el de trabajo. Y eso viene después que Estados Unidos anunció sanciones para varios funcionarios del gobierno y legisladores. porque tienen relaciones con las bandas armadas que operan allí en Haití. La otra noticia grave de Haití es que de los 15 vehículos blindados que envió Canadá a la policía haitiana, uno fue incendiado el viernes y otros dos están ya en manos de la banda armada. O sea que así andan las cosas por Haití. En Haití se puñó todo, no hay nada que hacer. Ahí eso no es viable. Señores, gracias por participar con nosotros en En Meridiano. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!